El programa de la Ciencia ¡Vamos a nichtar! ¿Qué tal? Muy buenas tardes Estamos transmitiendo en vivo desde la cancha de Pondallén El regional de selección es femenino y en este momento comienza a jugar miñezas versus sonrisas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Bien, bien chicas, vámonos. Si no es más esto, guardamos, ¿sí? La línea de la infavorable es la mesa. Dime No, estábamos boludeando Yo no vi nada No vi ni cuando cayeron Se arman el ataque De la chica gimnosa Pero ahí De la fron favorable a la chica que se dice Y para el próximo tiempo Vamos a ver Organizar lo que es El marcador Y el bloque Si no nos dio tiempo A prepararlo ¡Gracias! ¡Gracias! Se escapa San Luis Dere tocleada por la jugadora de Mendozina Aunque Siguen avanzando las chicas de San Luis Descansan a robar las chicas de Mendoza Tratan de salir del fondo Pero Ahí entra una 5 A robar las chicas de San Luis Que han atrancado el partido Avanzan las chicas de San Luis Muy cerca de marcar el primer trade partido Pero No hay una perfección en el pase Me roban el seleccionado Mendozino O de Mendoza de Julio Julio en este momento Tratan de salir del fondo Ahora sí Ahora sí Muy bien El talpe Lo que siguen avanzando las chicas de Mendozino Veníte, 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 ponme afuera Y ahora sí Avanza Por Dalí Potalero Que se va a ir con el paseo de las chicas Y es Traide Puyo 166 puntos para Julio Daremos si hay conversión Y sí, hubo conversión Julio se pone adelante en el marcador 7 a 0 7 a 0 La salida de las chicas de Cuyo, pero ya las recuperan las chicas de San Luis. La salida de las chicas de San Luis, pero ya las recuperan las chicas de Cuyo, pero ya las recuperan las chicas de Cuyo. La salida de las chicas de Cuyo, la salida de las chicas de Cuyo, la salida de las chicas de Cuyo. Ahora irá con dos puntos de la conversión, la siguiente efectiva y es efectiva. Se pone al frente Cuyo, 14 a 0. La chica señora necesita al final el tiempo cumplido. Hay que esperar que terminen las jugadas El árbitro da por finalizado el primer tiempo Cuyo le gana a San Luis por 14 a 0 ¡Vamos! Estamos de regreso, comienza el segundo tiempo Donde recordamos que el seleccionado de Cuyo va ganando por 14 a 0 Va a incorporarle a las chicas de San Luis ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Trotan los ereyes del fondo, las quintanas Tiene que robar la pelota el seleccionado de Cuyo. Saca el seleccionado de San Luis al line. Tiene que ser infavorable aquí. Un minuto pasado del juego. El segundo cambio, el número seleccionado. Actualmente es muy alta. El gaste físico de la chica va a ser bastante grande. Sable del line. Muy buena magia. Pero pierde la presencia. Los chicas de San Luis. Aunque... Aguantan las chicas de Cuyo nuevamente. Y se va... En un nuevo trago. En un ángulo... No muy favorable. El segundo partido. El segundo partido. El segundo partido. El segundo partido. Es decir... El nuevo juego de la reconversión. Sigue ganando el seleccionado de Cuyo. Por 19 a 0. ¡Gracias! ...en el asap de lo cortés en línea Normalmente... ...un ataque de las chicas que tuya Se hace el dryman y el dryman por medio No, pero aquí están los palos. Se encuentra 24 a 0. Vamos a hacer nuevamente la presentación de la presentación, le pedimos que nos indiquen cómo se está viendo y escuchando, salen seleccionados el Cuyo. Y ahí Juan y San Luis, sigue con ventaja de Cuyo. Se ven avanzando la chica de Cuyo, están muy cerca del gol de San Luis. Pero San Luis tiene una cérdida de defensa. Siguen avanzando las chicas de Cuyo. Les queda disponible en la guinda. Y se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y trae el Cuyo. ¡Felicitaciones! 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 Aplausos Aplausos Muy favorable a San Luis Se saca rápido Entonces se forma supecuyo Aplausos 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 TranquilS Un poco perdido Última jugada y vamos a salir desde el fondo el seleccionado es el Luis Pero vuelve a quitarles la guinda Cuyo Que rearma el ataque Ahora por la izquierda Y se va hacia un nuevo Trae de Cuyo Tenemos esta vez con suerte con la compisión Esta vez sí Dos puntos más para Cuyo Y final del partido Donde Atulio se impuso 36 a 0 Ante el sedicionado de Cuyo